¡Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal! Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a seguir para ayudarle a descubrir lo que se preguntan acerca de las celebridades en nuestra página. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Estás en la dirección correcta donde puedes acceder instantáneamente a las últimas noticias. Los últimos acontecimientos en el mundo de la prensa rosa turca siguen estando a la orden del día, especialmente con las tensiones y polémicas entre nombres famosos. Esta vez, la tensión entre Can Yaman, uno de los actores más conocidos de Turquía, y el cantante y actor de éxito Ouzhan Kok ha encontrado un amplio eco en el mundo de la prensa sensacionalista. Las duras críticas de Can Yaman contra Ouzhan Kok crearon una gran sorpresa entre los medios de comunicación y los fans. Las declaraciones de Yaman diciendo «se me acabó la paciencia» revelaron lo profundas que eran las desavenencias entre ambos. Se sabía que Can Yaman y Ouzhan Kok mantenían una relación amistosa. Sin embargo, recientemente, algunos acontecimientos entre los dos famosos han hecho que esta relación se deteriore y han provocado una grave tensión entre ellos. Yaman había preferido guardar silencio ante algunos comportamientos de Kok en los últimos tiempos. Sin embargo, al considerar que su paciencia se había agotado, Yaman hizo duras declaraciones contra Kok. Las declaraciones de Yaman tuvieron una amplia repercusión en los medios de comunicación y en las plataformas de las redes sociales. Los motivos de las críticas de Can Yaman contra Ouzhan Kok se convirtieron en objeto de curiosidad en el mundo de las revistas. Yaman calificó de irrespetuosas y «poco éticas» algunas de las actitudes y comportamientos recientes de Kok. En concreto, las acusaciones de Kok de que intentaba hacerse pasar por él utilizando el nombre de Yaman en algunos proyectos llevaron a Yaman a hacer estas críticas. Yaman declaró que intentó ignorar esta situación durante mucho tiempo, pero que finalmente su paciencia se agotó y ya no pudo permanecer en silencio. Ouzhan Kok aún no ha hecho ninguna declaración en respuesta a estas duras críticas de Can Yaman. Los medios de comunicación y los aficionados esperan con impaciencia la respuesta de Kok a esta situación. Por lo general, Kok es conocido por mostrar una actitud tranquila y diplomática ante los acontecimientos. Sin embargo, tras la dura salida de Yaman, se cree que Kok no se quedará callado y dará una respuesta. En el mundo de las revistas se sigue de cerca qué tipo de actitud adoptará Kok en este proceso. Estas duras críticas de Can Yaman contra Ouzhan Kok fueron ampliamente cubiertas por los medios de comunicación. Programas de televisión, revistas y páginas web llevaron este acontecimiento a sus titulares. Las declaraciones de Yaman fueron calificadas de duras e inesperadas por muchos medios de comunicación. Especialmente teniendo en cuenta las amistosas relaciones entre Yaman y Kok en el pasado, la aparición de tal tensión creó una gran sorpresa en el mundo de los medios de comunicación. Esta tensión entre Can Yaman y Ouzhan Kok también tuvo una amplia repercusión en las plataformas de las redes sociales. Se hicieron miles de comentarios sobre este incidente en Twitter, Instagram y otras plataformas de medios sociales. Mientras que los seguidores de Yaman consideraron su salida como un paso valiente y justificado, los de Kok acusaron a Yaman de crear tensiones innecesarias. Estas discusiones provocaron una gran polarización en las redes sociales. Esta polarización especialmente entre los seguidores de dos nombres famosos, se mantuvo durante días en las redes sociales. Esta tensión entre Can Yaman y Ouzhan Kok deja muchos interrogantes sobre la futura relación del dúo. Después de que Yaman protagonizara una salida tan dura, es una curiosidad saber si ambos volverán a cruzar sus caminos. Teniendo en cuenta las amistosas relaciones de Yaman y Kok en el pasado, en el mundo de la revista se sigue con gran curiosidad cómo acabará esta tensión y si se podrá reparar este resentimiento entre ambos. ¿Cómo repercutirá esta salida de Can Yaman en su carrera? Esta pregunta se la hace mucha gente. Yaman se ha hecho un nombre recientemente gracias a su éxito en proyectos internacionales. Sin embargo, no está claro qué efecto tendrá este tipo de tensión en su imagen. El duro arrebato de Yaman fue apreciado por algunos fans y criticado por otros. La forma en que Yaman siga este proceso será un factor importante que determinará los efectos en su carrera. Del mismo modo, la actitud de Outhan Kok ante este incidente determinará los efectos en su carrera. Kok es conocido por su éxito en la música y la actuación. Sin embargo, no está claro cómo afectará este tipo de tensión a su imagen. Cómo se pronuncie Kok en este proceso y cómo responda a las críticas de Yaman determinará los efectos en su carrera. Tras las declaraciones de Can Yaman, las percepciones que se forman en los medios de comunicación y los medios sociales son uno de los temas curiosos. Tras las declaraciones de Yaman, las percepciones que se formaron en los medios de comunicación y en las redes sociales muestran cómo reaccionó el público ante estas declaraciones. Mientras que los medios de comunicación trataron las declaraciones de Yaman de diferentes maneras, la tensión entre Yaman y Kok provocó diferentes interpretaciones en las redes sociales. Los resultados de este conflicto entre Can Yaman y Outhan Kok se siguen con gran curiosidad en el mundo de las revistas y las redes sociales. Tras las duras declaraciones de Yaman, es posible que en los próximos días se aclare cómo reaccionará Kok y cómo acabará este conflicto. En el mundo de las revistas y el público se espera con impaciencia cómo llegará a su fin esta tensión entre los dos nombres. Los seguidores de Can Yaman y Outhan Kok reaccionaron de forma diferente ante estos nuevos acontecimientos. Las críticas de Yaman fueron consideradas por algunos fans como un paso, chocante y valiente, mientras que otros calificaron esta situación de drama innecesario. Los seguidores de Kok, por su parte, y apoyan para que se mantenga fuerte ante estas acusaciones y se centre en su carrera. Estas reacciones tuvieron amplia repercusión en las redes sociales y los medios de comunicación. Los motivos que han llevado a Can Yaman a hacer estas declaraciones ahora también son motivo de curiosidad. Algunos círculos consideran este arrebato tan duro de Yaman como una reacción tardía, mientras que otros ven este arrebato como un movimiento realizado en el momento oportuno. Las verdaderas razones que han llevado a Yaman a hacer estas declaraciones siguen siendo objeto de debate en el mundo de las revistas. Los usuarios de las redes sociales reaccionaron de forma diferente a las declaraciones de Can Yaman. La salida de Yaman fue considerada un paso valiente y justificado por muchos usuarios de las redes sociales. Sin embargo, algunos usuarios calificaron las declaraciones de Yaman de «grama innecesario». Estas discusiones tuvieron un gran eco en las plataformas de medios sociales y permanecieron en el orden del día durante días. Tras las declaraciones de Can Yaman, las percepciones que se formaron en los medios de comunicación y en las redes sociales también están entre los temas curiosos. Tras las declaraciones de Yaman, las percepciones que se formaron en los medios de comunicación y en las redes sociales muestran cómo reaccionó el público ante estas declaraciones. Mientras que los medios de comunicación trataron las declaraciones de Yaman de diferentes maneras, la tensión entre Yaman y Koch provocó distintas interpretaciones en las redes sociales. Las duras críticas de Can Yaman contra Ozan Koch y sus declaraciones de que «se me acabó la paciencia» tuvieron un gran eco en el mundo de las revistas. Esta tensión entre los dos famosos no solo ha afectado a sus carreras, sino también a las percepciones en los medios de comunicación y las redes sociales. ¿Cómo seguirán Yaman y Koch este proceso quedará claro en los próximos días? El mundo de las revistas y el público siguen con gran curiosidad cómo se comportarán Yaman y Koch en este proceso. Sí, nuestros valiosos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por seguirnos. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Sano. Adiós.